El selectivo español suma un 0,80% en el conjunto de la semana, aunque al cierre de la jornada del viernes se ha dejado un 0,45% hasta los 8.886 puntos. Los mercados del viejo continente y los asiáticos han reaccionado de forma negativa ante los preocupantes datos de la economía china, cuya producción industrial se ha ralentizado en noviembre, muy por debajo de los pronósticos de los analistas. En una jornada en la que se ha mantenido la incertidumbre sobre el Brexit, la libra ha caído y el Banco de España ha rebajado al 2,5% su previsión de crecimiento para la economía española en 2018. Dentro del selectivo español, Indra ha sumado un 1,74% y AGE ha subido un 1,50% y Ferrovial 0,92%. Cia Automotive se ha dejado un 2,51%, Acciona un 2,49% y Biscofan un 2,15%. La prima de riesgo se ha situado en los 116 puntos básicos al cierre del mercado español, mientras el euro se cambia a un dólar 12 centavos y el barril de crudo bren se ha situado en el entorno de los 60 dólares por barril.